Dos jóvenes de 13 años se convertían en protagonistas al salvar a una persona del incendio que se producía en la planta baja de una vivienda de la urbanización Las Castillas de Torrejón del Rey, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos a través de su cuenta de Twitter. El hombre tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario de Guadalajara por inhalación de humo, después de ser salvado por su hija y por una amiga, ambas de 13 años. El suceso se producía a las 8 de la tarde del domingo, al parecer originado en una estufa. En las fotografías del Consorcio de Bomberos se puede apreciar el estado en el que quedó la planta baja de la vivienda. Por otro lado, la tarde del sábado en Brihuega ardía el salón de una vivienda. Cuatro personas tuvieron que ser asistidas por los servicios sanitarios por inhalación de humo y una de ellas también por quemaduras, según informaba el Servicio de Emergencias 112. Bomberos del Consorcio Provincial, Protección Civil y Guardia Civil participaron en el operativo.